¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2000? Mi relación con Luis se inicia en el año 2000 y a partir de ahí iniciamos un camino y un viaje de investigación y de aprendizaje conjunta. El nombre de Luis Viral se empezó a asociar al de un arquitecto visionario que promovía una arquitectura de excelencia y de calidad. Con la inauguración de Hydro en el 2013, United quedó enamorado del modelo de aeropuerto que hayamos hecho. Y es así como empieza nuestra historia en el continente americano. Y se nos llama para ser arquitectos visionarios lo que allí se llama el Vision Architect en aeropuertos tan importantes como el de Boston o como el de Pittsburgh. En el 2016 decidimos abrir oficina en República Dominicana porque vimos que podíamos aportar valor. Patrick Kennedy tiene una plaza elevada que es un punto de encuentro de interacción social. Va a ser el primer edificio camaleónico también de República Dominicana. Su fachada desarrollada con pintura prismática que viene de la industria del automóvil va a permitir recrear los colores del Caribe a la vez que introduce la tecnología. En el ámbito del urbanismo tenemos una cartera muy importante de proyectos en República Dominicana. De entre ellos destaca Reserva Los Robles que con casi un millón de metros cuadrados se ha convertido en un referente en Santo Domingo donde hemos incluido una red de áreas recreativas y de zonas verdes implementando el concepto de comunidad y de seguridad para el usuario. Una de nuestras tres responsabilidades y que llevamos por imperativo a todos nuestros proyectos tenemos el respeto por el medio ambiente y con Hidro que es un terminal que ahorra más del 40% de emisiones de CO2 hemos conseguido que sea un BREAM excelente y además sea el modelo que ha tomado BREAM para hacer las bases de consecución de esa certificación energética. Y con mucho orgullo digo que estamos diseñando lo que va a ser el primer edificio en altura de España con una estrategia de consumo energético casi nulo, estrategia que estamos extrapolando además a República Dominicana. Da igual que sea un paciente, que sea un pasajero en un aeropuerto, que sea un usuario en una oficina o en un hotel o en un museo. Siempre trabajamos por y para la gente.